¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto iba para el centro cívico, ¿no? El chile Que tenemos que entregarlo Tenemos que recoger algo más ¡Uh! Arándanos Estas plantas pochas, tío, ¿por qué? Y aquí otra, mira Se han pochado por ser verano, quizá No teníamos la carambola No tengo regadera, ¿no? ¡Ah! Tengo que regar esto Yo guardé la regadera antes, tú Vamos a regar esto Y a regar esto Y ya está Ahí está la mujer trabajando Que trabaje, que trabaje, que trabaje Que no pierda el tiempo Vamos a meter esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Qué hago con la carambola, gente? Nada Esto está todo regado Todo regado Todo regalo Regado, perdón Esto va a ir aquí Y esto nos lo vamos a llevar Porque lo vamos a vender también El arándano, que es fruta Vale, ¿qué tenemos que hacer hoy? Déjame pensar Dios, tengo las manos congeladas Hace muchísimo frío ¿Qué tendríamos que hacer hoy, gente? Porque plantar está todo regado Ya está todo hecho ¿Podría poner algo aquí? En estos huecos que faltan Para tener estos huecos libres ¿Qué teníamos? Un melón 12 días Le da tiempo, ¿eh? Calabazo esto para otoño Verano-otoño Voy a poner un melón aquí Full random, ¿sabes? A ver, gente ¿Qué hacemos hoy, macho? Vamos al centro cívico A desbloquear aquello Vale Hostia, pues hay que reparar Hay que reparar el autobús Y el autobús es muchísimo dinero, macho Eran 25.000 10.000 Eso era mucho dinero, ¿eh? Espera Voy a recoger esto Ay, tengo que ir completando las misiones Lo de los calzoncillos del hombre este ¿En qué casa eran? Eran en la casa de una señora Que no recuerdo cuál, tío Fuera, fuera, fuera Mira Lote de 2.500 Mira, puedo completar este Pastel de chocolate Y podría completar el de 5.000 también Why not? Fertilizante deluxe Mejora la calidad del suelo Y hace más fácil conseguir cultivos de calidad Usalo sobre el suelo orado Me acaba de quedar sin dinero Nada Pero bueno, nos queda el de 10.000 Y el de 25.000 O sea que nos faltan 35K Para reparar esto Y poder ir al desierto Eso estaría muy, muy bien El pastel de chocolate Igual hasta lo vendo, ¿eh? Eso tiene que valer un dineral A ver el chile Eso tiene que valer un dineral, ¿eh? ¿Dónde era? Era este, ¿no? Un espesor de calidad Bueno, está bien Aquí tenemos que dejar Abaricoque Aquí no tenemos nada para dejar Por ahora Maíz lo dejaremos en cuanto salga Esto creo que es de otoño Todo esto es de otoño Si no me equivoco De aquí para cuando tengamos animalitos Y cultivos Pues... Me faltan Y esto Pues cuando nos salgan, ¿no? Para cuando podamos En otoño y demás Perfecto ¿Tengo algo más que entregar? Ah, la espanta igual Me encanta este juego, tío A ver Deberíamos ir entonces A la mina Quizá, ¿eh? Igual deberíamos ir a la mina, chavales O tirarme un par de días de pesca Pero bueno En los días de pesca Creo que los haré fuera de cámara Porque yo no sé si os molesten ¿Dónde dejo ya esto, tío? 30 fertilizantes deluxe Ah, quería averiguar cuánto costaban los... Las gallinas Pues es lo que te digo Me voy a tirar el día pescando Chavales Lo siento Voy a tirarme el día pescando ¿Por qué? Porque quizá mañana La robin haya terminado el cobertizo Y primero necesito dinero Para el silo Segundo Para el heno De las gallinas Y tercero Para comprar las gallinas O sea que necesito Dinero, amigos míos Lo siento, ¿eh? Vamos a tirarnos el día pescandito En el mejor spot de pesca que hay Que es el puente Este spot de pesca es Sin duda El mejor Bueno, el de la playa Donde estaba la roca Es muy bueno también, ¿eh? Tuve que haber hecho el corcho Buena Una truce alcoiris Vamos a aprovechar este spot de aquí A ver si es que me llega, ¿no? Sí Sí que llega, sí Uy, lo podía haber sacado perfecto, ¿eh? ¡Coyó! Bueno, eh... ¿Esto qué es, loco? ¿Qué es loco? Pero bueno, ¿qué pes es este, tío? Es que esos movimientos tan bruscos No son... No están bien, ¿eh? Perdóname, pero estos movimientos tan bruscos No están bien Me cago en tu puta madre Venga, ya está ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡El pupifish! ¡El pupifish! Este bicho es caro de cojones, ¿eh? Mola un montón el pupifish Pero la madre que lo parió, ¿eh? Joder El pescachorro, tío ¿Cuánto cebo tengo? ¡Papen! 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 ¡Joder! Un sauri Necesitamos dinero, ¿eh? Chavales, por lo menos Quiero sacar 3.000 o 4.000, ¿eh? El pupifish Ese lo pesqué un día fuera de cámara Cuando fija que no pude grabar Bueno, que pensé que estaba grabando Pesqué un pupifish también Súper lindo, tío A ver estos movimientos, tío No me gustan nada, ¿eh? O sea, que el pez tiembla y se mueva, vale Pero que meta unos... Unos... Unos barranques Para arriba y para abajo Por Dios A mí el sonido este de moscas ¿Son moscas o son abejas? ¿Qué diréis que es ese sonido? ¿ Moscas o abejas? Bien Los mejores peces son los de mantequilla ¿Vale? El sauri y la trucha No... Bueno, y el pupifish Vamos a ver Te decides arriba o abajo Es que... ¡Oh! ¡Qué rabia! Me dan esos movimientos, tío Mira que me gusta pescar, ¿eh? Pero joder ¿Cofrecito? Aguamarina Bueno Este es un pececillo El puto pececillo asqueroso Que no vale nada, ¿eh? Este pececillo ¡Cling, cling! ¡Ay! Se me salió en el último momento ¡Qué pena! Por cierto, la única forma de pescar peces de calidad iridio O sea, que es la violeta Es con... Así En perfecto ¿Vale? Trucha arcoiris Pero no No me la ha dado Supongo que tiene probabilidad En max y en perfecto Creo que es la única forma de sacar peces de calidad iridio ¿Esto que es? ¿Esto que es? La truchita La truchita Nooo 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 Se ha acabado el spot Se ha acabado el spot Tío Había una frambueta Uh, setas Setas Voy a coger esto también Porque total, es dinero Para dejarlo ahí tirado, ¿sabes? Para dejarlo ahí tirado lo cojo, coño Ahora va a tardar un poco más Es que los spots aquí De peces Te hinchas Es que te hinchas, tío Pero bueno, te digo una cosa La próxima vez que venga Me traigo un corcho Para ampliar la barra Y que sea todavía más fácil pescar Pero es raro En verano me están saliendo Eh, trucharco iris El pupifis Todo eso Hoy va Pero en invierno solo me salía Perdón, en primavera Joder, otro pupifis Nada, tío Eso es una fumada, ¿eh? Es que vale que el pez se mueva Pero para arriba y para abajo Esos tumbazos Joder Esos tumbazos para arriba y para abajo Me cago en la puta Otro pecesillo de mierda El pecesillo es mejor que se pire ya Bueno Perfecto 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 Voy a rachita llevo, ¿no? Con los perfect O sea, a máximo rango Pero peces de mantequilla Muy poquitos, coño Otra pupifis Otra pupifis Vale una pasta, ¿eh? Mierda Ya veréis, ¿eh? Otro pupifis No, este creo que es un pez en mantequilla Este es el de mantequilla Ah, no Otro pupifis Maravilloso Porque el pupifis Creo que es mejor que el de mantequilla Hostia Voy a sacar aquí un dineral De aquí salimos ricos Da, el pecesillo Fuera Sé que es el pecesillo Para que se cae en el fondo Sin moverse Bueno ¿Otro pupifis? ¿Este es pupifis o mantequilla, eh? Que es una fumada, ¿eh? O sea Joder, tío Por Dios Ay, por favor Madre del señor Te lo perdono Te lo perdono porque eres un pupifis, ¿eh? Otro pecesillo ¡Eh! Ay, había un cofre ¡Eh! Cofrecito Vale, vamos a ir por el cofre Ok Seguimos contigo Proplayer, ¿eh? De la pesca del Stardew Cebollol libro No está nada mal, ¿eh? ¡Clac, clac! Podemos cambiar el audio de la pesca Pero a mí me gusta este No sé Los otros me confunden Bien Bien Pesecito de mantequilla ¡Qué rico! ¡Hostias! Nos quedamos sin energía, tú Bueno Puedo comer un par de ubitas de estas, ¿eh? ¿Cuánto me queda? Bueno, un par de ubitas Puedo comerme una, ¿eh? La única que tengo Estas no dan nada de energía Pastel de chocolate no voy a comer, ¿eh? Eso va a ser para vender Los pasteles esos los voy a vender Vamos Como si hubiera un mañana, tú Bien ¡Hostias! Espérate, cómete esto, crack Vale, pescamos con la energía que nos queda Y pa' casa Como la pescar, gente De verdad No No os gusta pescar Lo pierdo, este ¿Remontamos? Está tensa la cosa, ¿eh? Pero en el late se gana Se gana, se gana, ¿eh? Se gana ¿Confiáis? Dios, qué tenso estaba en el early esto Ha llegado el mid Y hemos remontado Lo que me extraña Es no haber pescado ningún pez de calidad de iridio Coño, un pupi Nada, un pupi muy complicado Me extraña no haber pescado ningún iridio, tío Porque he hecho varios perfects ¿Qué me das? Menas de hierro Bueno Mira, justo se va El spot Cuando ya está Ya me quedé sin energía Tiro una Tiro esto, una más Y ya está Es que ¿Cómo haces eso, tío? O sea, ¿Cómo haces esos saltos? La única forma de hacer bien esos saltos Es teniendo aparejos que ralenticen al pez Es la única forma, ¿vale? La única No con una barra más grande Sino haciendo que el pez se ralentice un poco Todos peces de plata, tío ¿Por qué? Porque casi todos los peces han sido de plata Si lo he hecho perfecto O sea, lo he hecho muy bien A ver, una cosa Nivel 9 Nos queda muy poquito para el nivel 10, ¿eh? Vámonos a casa, anda Que no nos queda energía para nada Eh, esto, 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 esto Esto no, evidentemente Puedo venderlo también, ¿eh? Puedo venderlo ¿La fruta? ¿Por qué la tengo aquí? Ah La agua marina, ¿no? Aunque supongo que... Bueno, voy a venderla A ver cuánto me dan por ella ¿Sabes lo que te digo? Que el aspersión de calidad Lo voy a poner aquí A ver si me riega eso, ¿sabes? No, esto no va aquí Hola, Missy, cariño Vámonos, mis panas ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Dios! ¿Dos mil? La carambola, mil pavos, casi Recolección ¡Dios! Mira el pupifish Dos mil quinientos Dos mil setecientos En pez de mantequilla Mil y pico en los sauris ¡Dios! ¡Qué dineral! ¿Me han dado un logro o algo? ¿Me han dado un logro, no? ¿O algo? ¿Directualize? ¡Ah! Crianza animal Y me da enciende horas de mierda Mal tiempo ¿Mañana? ¡Mañana lloverá! ¡Yeah! Me gusta cuando llove Todo plantado No tengo que recoger nada Perfecto ¡Yuhuu! Tenemos nuestro primer comertizo Bueno, corral, ¿no? Soy muy feliz Vale, aquí este es el pequeño Aunque creo que se puede ampliar, ¿verdad? Entonces, necesitamos Voy a picar un poco de madera Porque seguramente nos va a hacer falta ¡Ah! Mira, puedo encargar el hacha Ya tengo dinero de sobra para el hacha, ¿no? ¡Vamos a tumbar todos estos arbolitos! Vale, a ver No, la sabía no iba aquí Mira que me complicaba poniendo todo aquí, ¿no? Ay, mira Entonces, tenemos que ir a por el silo Me gustaría construir el silo ¿Qué costaba el silo? El silo era piedra, arcilla, piedra Bueno, voy a llevarme la madera también, por si acaso Y eran mil de oro ¿Vamos a un evento? Gorros ¿Qué pasa? Ha sido guau, ha sido guau ¿Qué le pasa? ¿Yeri? Se perdieron en el bosque persiguiendo una ardilla No sé por qué está en inglés eso, pero bueno ¿Puedes llevarme de nuevo a la casa de Marni? Seguro, pero tienes que tener más cuidado Que no se adentrará más en el bosque Vale, esto es una forma de presentarte Que por ahí hay un bosque El bosque secreto, si no me equivoco Oh my goodness Me perdí en el bosque, Jerry me encontró Vete adentro, coño Dame algo, ¿no? Dame una gallina, así, en recompensa Gracias, Jerry Ya está, que me follen, ¿sabes? Dame una gallina o algo, tío, yo que sé Mira, pescador ¿Qué pasa, crack? Ahoy, Eddie ¿Cómo? He vuelto de un viaje de pesca, ¿no? En el bosque de Cindersnap Hay un río lleno del rey salmón En esta época del año Coño ¿Para mí? Que se vende carito, ¿no? Si te sientes afortunado Intenta capturar una de estas bellezas Eh, ¿dónde es eso, gente? ¿Dónde ha dicho que era? En el bosque de Cinder ¿Dónde? ¿Es aquí? Igual es aquí, ¿no? Casa en ruinas ¿Dónde es el bosque ese? Abierto de nuevo ¿Dónde es el bosque ese? No me lo ha dado, ¿no? Cabrón Yo quiero pescar ahí Tengo un montón de eventos con el pescador Porque, bueno, el juego sabe lo que me gusta, ¿no? Y lo que se me da bien Eh, rankear en el LOL, ¿no? Pero pescar en el Stardew Valley Challenger Easy, chaval Ahora, gracias ¿No vas a trabajar hoy? ¿No vas a trabajar hoy? No va a trabajar hoy La madre que lo paga Y no puedo entrar Mira, los calzones Me cago en mi puta madre ¿Qué necesito con esta tía? ¿Qué le gusta a esta tía? Tengo que darle helados Helados y fresas Vale, eso es fácil, ¿eh? Vale, eso es fácil, eso es fácil Eso es muy fácil Mira a la niña A los cojones Y vuelve a salir a perderse Vale, pues el helado es fácil Le voy a comprar Hostia, ¿dónde está el comp... Pero vamos a ver Aquí nadie trabaja, loco No, no Si es que aquí no está trabajando nadie Vale, vamos a encargar el hacha Chicos, aquí no trabaja nadie Coño Me estoy cabreando ya Coño Vaya especial de oro Vale Vamos a encargar el hacha de hierro, ¿vale? Mejorar el hacha Hacha de acero Para picar los árboles más rápido Por favor, va a trabajar alguien aquí Igual trabaja ella, ¿eh? A ver, igual trabaja ella aquí No creo Es una puta niña Que va a trabajar una niña aquí, tío Nada, estaba al museo Bitch Por cierto, ¿esto cómo se abre? Eso es como una bomba, ¿no? Eso creo que es como una bomba Bueno, a ver si esta tía está trabajando, macho Y puedo construir un par de sil Ha salido alguien de ahí Vale, negro Tampoco está... Es que me cago en mi puta madre Aquí no está trabajando nadie ¿Qué coño está pasando, tío? Es martes ¿Qué es martes? ¿Por qué no trabaja nadie? A ver si hay alguien ya en los helados Estoy flipando, gente Estoy flipando Hoy no trabaja nadie Son las 12 del día Estoy perdiendo el tiempo, ¿eh? Ay, no he regado, ¿no? Ah, no, que sí He regado solo, coño Qué alivio, tío No hay nada que recoger No Vale, pues quiero ir al... Al... Al los woods, ese Para recoger, me da pereza Vamos a ir al... Al bosque perdido, ese Espérate, era aquí, ¿verdad? Un tren está pasando por Starry Valley Ah, pero esto no lo puedo quitar sin el hacha Lo del tren Creo que es en la cima de la montaña Donde fuimos ayer O sea, ayer En el episodio anterior Y creo que si vas ahora Como que pasan cosas, ¿no? Ahora voy para allá ¿Qué hay aquí? Oh, que ese va a ser el bosque, ¿no? Ese va a ser el bosque Forest ¿Qué ponía? Ponía algo por aquí Forest West Ahí va, el borracho ¿Qué pasa, tío? He perdido dos cultivos por las... No sé qué Por los cuervos de no sé quién Gorra vieja Gorra capitán Gorra formal Diadema de sandía Casquete azul Espérate, ¿nos compramos algo o qué? Gorra vieja No, tío, gorra vieja Parezco un puto camionero ¿La gorra formal? ¿La gorra formal? Parezco un marinero Let's go A ver aquí, gente Aquí no hay nada ¿Eh? Aurora Vineyard Pick and Town El viñedo de Aurora ¿Quién coño es Aurora? Esto es todo basura, tío Ahí va Ahí va ¿Y este sitio, tío? ¿Eh? ¿Qué es eso? Es un bate no sé qué Muñeco antiguo ¿Qué coño es esto? ¿Quién te podrá contar más sobre esto? ¿What? Eh Aquí hay un camino hacia abajo, creo Ah, no No puedes entrar Un periódico viejo ahí Y no hay un río ni nada, ¿no? Yo pensé que habría un río Y me está dando miedo, ¿eh? Donde estoy yendo Eh, un río Coño, ¿qué sé pescar aquí? Parezco el capitán del Titanic Ahí va Vale Este es difícil, ¿eh? Otro pez de mantequilla A ver Voy a pescar tres A ver si es algo distinto Este es el río del que hablaba Willy Un charco iris Nada nuevo Un libro 28 28 Sebas me quedan pocos Esto es otro pez de mantequilla, creo Me cago en la puta Me cago en la puta Basta Ay, por Dios Bueno Vámonos de aquí, anda Me siento muy solo yo aquí, ¿eh? Camino secreto No, no Ojo Ojo Camino secreto Coño ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ahí va Espada forestal Que ya la hemos conseguido La espada antigua Lo resto es una antigua espada La mayor parte de la hoja Se ha convertido en óxido Pero la empuñadura está decorada Con esmero ¿Qué cosas, no? Los secretitos Estadio Valley Por ahí no se puede Qué guapo, tío Me quiero ir ya Por favor Se hace de noche y tengo miedo Otra espada antigua Hola, pero bueno Me puedo ir, por favor ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Ay, he ido por aquí Gracias Escucha, el gato se no duerme, ¿no? Joder Es un gato o una rata No sé, coño Vale, pues esto va por el centro Necesito un hacha buena Para poder romper el tocón ese De madera noble E ir al bosque El bosque oculto El bosque oculto está guapo, ¿eh? Tiene un montón de cosas chulas Tiene incluso menas Y la madera noble La madera noble que es importante También para crear cositas He perdido lo del tren ¿Qué pasa cuando pasa? O sea, ¿qué ocurría cuando pasaba el tren? La espada de este lado ¿Qué ocurrió cuando pasaba el tren? Creo que Como que caían cosas del tren, ¿no? Mira, 2000 de oro ¿Tampoco está tan mal? Creo que caían cosas del tren En plan basura Y, bueno, también cosas de valor Algo así Las recogías, creo Parece que se acerca una tormenta Joder, verano, chaval Llueve más en verano que en primavera Tócate la polla Vale Diamarni ha dicho que debería haber O sea, tendría que escribir De una carta a crecimiento Gracias por encontrarme en el bosque Y llevarme a casa No volveré a irme tan lejos Al bosque otra vez De nada, hombre Tomatito Qué rico Vale, nada más, ¿no? ¿De recolección? Nada ¿Qué más ha dado? Vale, pues el tomate dorado Aquí Y el demás Esto lo venderemos, supongo Vale, a ver ¿Hoy trabajarán O me van a tocar otra vez los cojones? Me he confundido ¿Y si voy a la montaña ahora? No creo que haya nada, ¿verdad? En la montaña ahora Me da un montón de perecir a la montaña Ese puente es el que se repara con el centro cívico No, aquí no Vale Pueblo ¿Aquí cuando trabaja en el... Yo sé dónde ¿Cuándo trabaja en el lado este, tío? No lo pone ¿Corre del mago? ¿Lo pone? Rasmodius Vale, Andy Este es el... Los woods, ¿vale? Este es el desierto Spa, vías del tren La casa de Susan La mina La segunda mina Aunque no es una mina de entrada Sino que aquí salen menas Puedes picarlas Salen un montón Town East El puente Y poco más, ¿no? Bueno, el segundo trozo de isla Que hay que repararlo con 300 de madera, tío Pues nada Yo qué sé, tío Me pondré a pescar Quería pescar a la izquierda Tesorito Vámonos Joder Joder, más últimamente no me da nada bueno Últimamente no me da nada bueno en los cofres Solo basura Mira Un pez normalito De calidad pocha Porque no me dan mejores Tengo nivel 9 de pesca, coño Esto es mierda 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 Más mierda Qué timo Eso ha sido máximo Joder con la basura, tío Bueno, pues nada A ver Vamos a entregar esto Huele a recompensa el muñeco este Ah, pues no A ver, los libros El secreto de la fruta estelar Durante siglos Las personas han vivido intrigadas Por el poder misterioso De la fruta estelar Pero nadie sabe De dónde vienen El profesor R.J. Kudler Momento Ah, vale A un aclamado investigador de frutas misteriosas Afirma lo siguiente Hemos descubierto restos de material genético Parecido al de la fruta estelar En meteoritos Pero la coincidencia no está demostrada Independientemente de su procedencia Se dice que esta peculiar fruta Es extraordinariamente deliciosa Y hay quien incluso afirma Que otorga un poder especial A quienes la comen Es la que te sube la energía, ¿vale? Viaje del rey de la pradera El célebre videojuego ¿Lo sabías? Quien se pase el viaje del rey de la pradera Entrará automáticamente en el sorteo De un premio especial ¿Lo sabías? El desarrollador afirmó Que el protagonista se basa en un personaje real Un verdadero héroe vaquero De una isla pradera Del mar de Gema Ah, que hay que pasarse el juego Entonces Pero ¿cuántas fases tiene? ¿Cómo va esa vaina? Vale, ¿a dónde hay que ir ahora? Ah, vale Ya me acuerdo A comprar un silo Nos hace falta un silo Para tener comida ¿Vale? Comida para los bichos Para no tener que comprarla Me encantan los días de lluvia Tío, no sé Aunque ya no me hacen falta Porque no tengo que regar Tengo un montón de espersores Pero me siguen gustando mucho Los días de lluvia Son como más tranquilos, ¿no? Son como más chill ¿Dónde estoy yendo? Hostia, tengo 7.000 dineros Clavaos Calculadísimo Vale, a ver si trabajas, ¿no? Joder, macho Me cago en la puta Me faltan los lingotes de cobre ¿Tendré lingotes de cobre? Molino Me falta la tela Estanque de peces Esto estaría muy guay, tío Corral grande Garaje del tractor ¿Tendremos los lingotes? Porque me gasté muchos lingotes En En las herramientas Por cierto ¿No estaba mi hacha lista hoy? No, no ¿Fue ayer cuando la entregué? Sí, ¿no? Fue ayer Claro, el primer día pesqué Sacé un montón de pasta Y ayer entregué el hacha Es verdad Pues estará lista mañana, supongo Por favor, dime que tengo los cinco lingotes Please Dímelo, bebé Dímelo, bebé Dímelo, bebé Rápido Al plan a nivel 10 Picamos un par de menas Rico Vale, aquí hay una Vale Maravilloso, ¿no? ¿Tú fast and furious? Quita, bobo Y nos vamos ya Salir Qué maravilloso Qué maravilloso Qué maravillosa la vagoneta, eh Rápido, 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 rápido Hay que hacer esto rápido Porque tenemos que hacer dos cosas Comprar gallinas Y el silo Hay que hacer las dos cosas a la vez Vamos a dejar haciéndose El cobre Vale, perfecto Se ha prendido Se ha prendido Ahora, mientras eso se hace Voy a ir a por A por las gallinitas Maravilloso Creo que se ha hecho ya, eh Voy a pillar cuatro gallinas Ojo Vista de águila Mena de cobre Mena de cobre Podemos haber conseguido ahí Comprar animales Eh... Gallina 800, vale Elige un corral Pues es el único que hay, coño Vale, que nombre le ponemos Eh... Genishi Nombres de... De mis subs de... De YouTube, ¿vale? A mandar a la pequeña Genishi A su no hogar Otra más Cami Por supuesto No puede faltar shots Me falta una, eh Eh... Un momento Voy a mirar Vale, ya sé Janiski Un momento ¿Me ha dado un error de algo? Vale, no pasa nada ¿Qué mod es? Espérate, que un mod me ha saltado un error Va, da igual Ya no puedo comprar más ¿Verdad? Vale, ahí está lleno Entonces, como no tenemos todavía silo Habrá que comprar Eno Voy a comprar 50 20, perdón Sí, ¿no? Para un par de días nos da Porque cada una come uno Tenemos ahí para 5 días Vale, rápido Por el silo Nos da tiempo a todo, eh Nos da tiempo Nos da tiempo a todo, tío Rápido y furioso Let's go Esto a las minas Nos da tiempo a todo Si te administras bien ¡Uh! ¡Uh! Esto cobre, tío Gente, ¿cómo puedo conseguir tanto cobre? O sea, cobre rápido Vale, perfecto Construir ¿Cómo puedo conseguir cobre rápido? Vamos a poner por ahora un silo Vamos a ponerlo A ver, luego se puede mover, ¿no? Ahí no puedo Es que aquí queda muy feo, ¿no? Lo podría poner al lado Pero es que luego toca moverlo Bueno, sí, luego voy a tener que moverlo igual Ponlo ahí, coño Luego tendré que moverlo igual Da igual Vale, perfecto Lo tenemos todo hoy Let's fucking go ¿Qué más tenemos que hacer, mis panas? Podríamos comprar Podríamos comprar aquí semillitas No, no A ver Mira el viejo borracho De arcade game ¿Y este cuál es? Una cerradura con forma de calavera ¡Ojo, eh! ¡Ah! ¡Continuar el viaje! ¡Ah! ¡Podemos continuarlo! ¡Qué guapo! Venga, pues seguimos, ¿no? Un nivel más ¡Eh! Se complica la wea, ¿no? ¡Coño! ¿Cómo se usaba esto? ¿Cómo se usaba esto? Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Qué soy? Soy un bicho raro ¿Qué ha pasado? Ah, que había como una trampa, ¿no? Algo así Ah, yo qué sé, tío Oye, oye, oye Eso está complicando mucho, ¿eh? Esto se está complicando mucho Ah, vale O sea, que... Mira, hay una moneda que la he perdido Pueden soltar como una especie de pincho Que si lo toco me muero, ¿no? ¿Eso qué es? Puegaso, ¿eh? Puego indie, tío Ah, vale Escopeta Me gusta esta feta Medallita Me vendría bien una vida extra, ¿eh? ¿Tú quién eres? Ah Coño, que me vende cosas Que esto es un roguelike Esto no sé qué es Es lo más caro, ¿eh? ¿Qué es ese objeto? ¿Qué hace? De Binding of Isaac, gente La polla, ¿eh? ¿Verdad? Guapísimo, tío ¡Mierda! Han salido bichos de ahí, tío He perdido, ¿no? Ah, me queda una Coño, un demonio Ahí va ¿Y esta wea? ¿Y este mega ataque? ¿Por qué esto no era así? Es un poco XD, ¿no? Que me salgan monedas ahí Cuando voy a cogerla Me sale un bicho y me mata Me ignoran o algo Ah, no Se caen en el terreno Y forman un pincho Qué hijos de puta Se mueren todos, ¿no? Ah, no ¿Qué coño soy? Soy como un demonio Me huyen o algo Esto es una fumada ya, ¿eh? Gente, socorro No, no, no No puedo, tío Me he muerto Fin de la partida Reiniciar, salir Me han reventado A la puta cara, loco O sea, que hay que pasárselo Igual tendría que haber Mejorado la escopeta, ¿no? Y mejorar el arma Vale, escúchame Vamos a Vamos a casita Le damos amor a las gallinas Les ponemos de comer Y poco más, yo creo, ¿no? Podría ir a la mina y tal Pero me da mucha pereza Ir a la mina De verdad, ¿eh? A ver Míralos, son pollitos Supongo que tengo que ponerles de comer, ¿verdad? Pom, 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 pom Y aquí pondremos un cofre Donde guardaremos esto, evidentemente Y vamos a cambiar el color Vamos a poner amarillo, ¿no? Amarillo pollo Son pollitos Cami Cami siente curiosidad Pero va con cuidado Es un mundo nuevo y extraño Qué bonito Vale, pues ya estaría, ¿no, chavales? Guardamos esto Ordenamos Eh... Chicos, ¿los minerales valen para algo? O sea, sé que el cuarzo Se transforma en cuarzo refinado ¿Qué es esto? Pero los demás minerales ¿Valen para algo? O sea, la limonita El topacio El rubí Todo esto ¿Valen para algo? No tengo mucho que hacer ya, ¿eh? Me voy a la cama Vale, no hemos conseguido mucho hoy Tomás, te subas No sé cuánto, tal Dos mil dineros No está mal, la verdad Sigue lloviendo, ¿eh? Mi H de acero está lista A ver Despejado y soleado Vivir de la tierra El verano es conocido por sus tormentas eléctricas Si sabes fabricar pararrayos Podrás obtener electricidad y crear pilas Puedes venderlas o utilizar para fabricar otras cosas Ya, el pararrayo, ¿cómo coño se crea, tío? Están creciendo bien Vale, pues chicos, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Consejitos de cosas que... Pues eso, que necesite O que creáis que necesito Y nos vemos Un abrazo Chao